El cantante Prince Roy invitó a Luis Coronel a sumarse en su gira por todo Estados Unidos. Este tour visitará 21 ciudades y comenzará el próximo 29 de junio en Laredo, Texas. Ezequiel Peña regresó a la monumental Plaza de Toros de Morelia, Michoacán. El público disfrutó de un espectáculo ecuestre. A pesar de la lluvia y el frío, el público lo acompañó y ovacionó durante todo su show. Ella es mi mujer. En lo más reciente de la banda Carnaval, esta canción se desprende del tema como no queriendo y es de la autoría de Del Muñoz de Calibre 50.